Vamos a la pata económica y después volvemos a la economía, porque lo veníamos contando, la locura del jueves, viernes, sábado, domingo, la gente salió a comprar a los supermercados, quería adelantar compras electrodomésticos, pero si ya tenés, igual, por las dudas, sacarse los pesos de encima porque la sensación era que este lunes la economía, si ganaba mi ley, volaba por el aire, es decir, iba a haber una devaluación del peso, para decirlo concretamente. Finalmente no ocurrió porque el resultado electoral fue distinto al que esperaba mucha gente, y tenemos este informe para presentarte. Vemos una cantidad de gente impresionante, todo el mundo tiene miedo de lo que pase después del domingo. Hay que aprovechar que está barato hoy. ¿Y qué les pareció la cantidad de gente que hay en el lugar? Increíble, la verdad, no me imaginé que iba a haber tanta gente, no nos imaginamos. Y muchísima gente, muchísima gente, una cola enorme, y nada, la gente estará como nosotros tratando de abastecerse ante la selección. ¿Y cómo es? Y vamos a ver con qué me encuentro, en la góndola, qué precio hay, si hay productos. ¿Estamos con incertidumbre el fin de semana? Y un poco sí. ¿Sí? Sí. ¿Y hoy? Y hoy veremos qué pasa en noviembre. ¿Estás tranquila? No, estoy preocupada. No, ¿por la compra o por la elección? Por la elección. ¿Por la compra estás bien? Por la compra estás bien, pero bueno, no queda otra que comprar. Bueno, ¿qué pensás de toda la gente que el fin de semana vino, se estoqueó, que se llevó cosas? Y que tendría que haber hecho lo mismo, pero bueno, no me dio el tiempo. Venía con la expectativa de, bueno, de encontrar precios un poco más económicos. Entonces, la realidad es que el miedo es que suba, ¿no? El miedo a una suba, digamos, ¿no? ¿Y hoy estaba tranquilo? Estaba todo tranquilo, sí. La verdad que no había mucha gente. Así que, bueno. ¿Y qué pensás de la gente que se estoqueó el fin de semana, el viernes, que compraba todo? Y que, bueno, es una buena estrategia, porque la verdad que uno no sabe. Hay mucha incertidumbre y no sabés qué precio te podés encontrar. ¿Cómo es esa compra? Dura. ¿Dura? Son, bueno, ¿cuántos? 52 mil pesos, 52 dólares. 52 dólares, ¿tenés ahí? Sí, 52 dólares, ahí acá, en esto. ¿Es así la cuenta de la compra? Y está a mil pesos, ¿no? Sí, me perdí las promociones. Por decirte, un precio o un artículo, un queso que ayer estaba en promoción, 1.700, hoy está 2.300. Pero es el precio real. No es que se pasaron de la raya con los precios. No dice que subiera. No, 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 para nada. Acá, por lo menos. No hay nada. Se encontró... O sea, hay determinadas cosas que no hay y no sé qué pasa. ¿Qué querés que te diga? ¿Era una compra que usted tenía prevista, esta de hoy? Sí, 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 sí. ¿Y un gente estoqueando? Más allá que vos venís y todo el mundo se está estoqueando adentro, es pelote. ¿Usted se está estoqueando? Sí. ¿Todavía hoy? Y le preguntamos a Claudio, que le agradecemos que tiene su almacén, qué pasó en el barrio, ¿no, Claudio? Que te consultamos siempre ahí cómo es el movimiento del consumidor en estos tiempos de crisis y además de elecciones. ¿Cómo andás, Claudio? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Franco. Buenas noches para todos. Gracias por estos minutos, contanos. Te cuento, te cuento. Hoy a la mañana fui a hacer un... Me fui a ver una vueltita a ver con qué me encontraba y, bueno, exactamente me encontré lo mismo la semana pasada. Faltante de todo tipo de mercadería y los precios no, los precios... Tomé cinco o seis productos testigos y estaban en el mismo precio. Así que lo que sí, te tengo que comentar, de que la carne, me llamaron hoy a la tarde los matarifes, 500 pesos más el kilo. Así que mañana van a encontrar la carne con un poquito elevado el precio. Ya mañana te llega con aumento, ya te avisaron. Correcto. Carne. Y respecto al fin de semana, que hubo tanta gente buscando estoquearse, ¿no? No hubo aumento entonces hoy lunes, ¿no cambiaron los precios hoy lunes o sí? No, no, no cambiaron los precios. Lo que pasa es que es todo muy fresquito. Así que hay que esperar hasta mañana y el miércoles ya vamos a tener un panorama más claro de lo que va a pasar con los precios. ¿Qué producto no está? ¿Qué producto decís falta? Todo lo que es té de la marca femenina, la señorita, faltan todos. Mira, no hay saborizados, no hay té común. El té verde de la cajita verde no desapareció. Los tés están todos desaparecidos junto con el arroz. El aceite, hay muy poca entrega de aceite, azúcar, artículos de limpieza. También hay una falta terrible. Después hay temas de la gaseosa primera marca que está faltando. O sea, las góndolas están como si le hubiese arrasado un tsunami. Pero bueno, calculo que habrá sido porque la gente fue a los mayoritas en manada y se... Y se toqueó, hay un poco de eso también. Y también de especulación. Ayer me pasó a mí, no había nafta, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Claro, después tuvimos el aumento de madrugada de YPF y la nafta apareció de pronto, ¿no? Llegaron los camiones, ¿no? Así que me imagino que tal vez en el transcurso de esta semana si no hay un salto en los precios, se supone que eso se tiene que recomponer o van a esperar así hasta el 20 de noviembre. Mira, un dato que me llegó, que estaban los empleados de los mayoristas citados a las 4 de la mañana para cambiar precios. Pero como se dio el más arriba, Milley abajo, llamaron por teléfono y dijeron, bueno, no vengan, no hay cambio de precios. O sea que los empresarios estaban esperando que gane, que suba arriba Milley para cambiar los precios. Y ganaba Milley subiendo. Sí, se ve que se quedó, se tranquilizó todo. Bueno, gracias Claudio Caratzu por tu información. Gracias, ¿eh? No, por favor, un abrazo para todos. Después vamos a preguntarle a Roberto Cachanosky por qué ocurre esto, cuáles son los dos planes, el de Massa y el de Milley, y por qué ocurre esa especulación alrededor de que, bueno, si gana Milley vamos a subir los precios por las dudas, por la dolarización que podría venir. Después lo vamos a estar consultando y también con la mesa.